... Lo que yo voy a hacer es básicamente en un minuto presentaros... ...lo que significa nuestra comunidad y nuestro grupo... ...porque estáis todos invitados a uniros... ...y es una... ...o sea, yo represento a Versión Beta Hoy... ...nosotros actualmente somos cuatro chicas... ...que estamos llevando a cabo este proyecto... ...y que nació el grupo en 2014... ...gracias a Green UGR... ...porque a través de un proyecto que teníamos... ...que se llamaba Mirarte... ...que era ofrecer una mirada diferente de Granada... ...a través de ciertas exposiciones... ...se crearon unos itinerarios culturales... ...y a raíz de ahí surgió el grupo... ...en Green UGR, que puede ser un poco el precedente de Media Lab... ...estuvimos nosotras para hacer este grupo... ...nosotros creamos que fuese un equipo multidisciplinar... ...que buscase cómo introducir el arte... ...dentro de las humanidades digitales... ...entonces, Versión Beta... ...en ese momento era un proyecto de cultura... ...de cultura digital... ...y que quería seguir el modelo del Media Lab Prado... ...entonces, se implanta poco a poco la Universidad de Granada... ...con ese objetivo... ...trabajar las humanidades digitales... ...a través de una comunidad de aprendizaje... ...donde se pudieran hacer foros, encuentros... ...y la gente, más que nada, pudiera aportar su opinión... ...y a raíz de ahí, realizar actividades y jornadas... ...de aquí en Granada. En la página web de Green UGR... ...se puede ver un poco el origen... ...y todo lo que en un principio era versión beta... ...y cómo ahora se ha transformado... ...porque ya a raíz del año pasado... ...cuando ya surge el Media Lab UGR... ...que ya se centra en otro tipo de proyectos... ...surgen diferentes líneas de exploración... ...dentro de la de Arte... ...ya nos ubicaríamos nosotros. Nosotros estaríamos aquí dentro de Arte... ...ya empezamos a hacer otro tipo de actividades... ...el año pasado hicimos el MOOC de Arte e Internet... ...a raíz de ahí surgieron muchas ideas... ...que generaron una serie de jornadas... ...las Jornadas de Arte e Internet fueron las primeras... ...y ya la idea es que este año se hagan también las segundas... ...a raíz de ahí, este año además nos gustaría... ...que con todo ese material que se pusiera... ...porque al fin y al cabo también estamos hablando de arte... ...se generará incluso una exposición... ...donde los artistas relacionados con el Internet... ...y las nuevas tecnologías pudiesen tener cabida. Y bueno, también os preguntaré un poco... ...qué hacemos aquí si esto es de videojuegos... ...en realidad dentro de versión beta... ...tenemos diferentes líneas de trabajo... ...cada una se está encargando un poco de cada cosa... ...y nosotras, una de las principales ideas... ...es participar en congresos que estén relacionados... ...con la tecnología, con el arte... ...ya hemos visto que había conferencias... ...sobre arte y videojuegos, ¿no? ...un poco nosotros también vamos a colaborar... ...con Estudio Nemo y el 28 de noviembre... ...tenemos una actividad sobre la digitalización... ...de los dibujos para los videojuegos... ...que también pues está invitado, serán Bellas Artes... ...y poco a poco nos vamos moviendo... ...para tener cabida en muchos ámbitos... ...pues no solo estamos con los videojuegos... ...también otra compañera se está encargando... ...de la parte de cine y estética hacker... ...que también queremos elaborar una didáctica... ...para la Universidad de Bellas Artes con los alumnos... ...y otra serie de actividades... ...pero principalmente son las jornadas de arte en internet... ...y la colaboración con otros proyectos y estudios... ...como puede ser la del Estudio Nemo... ...ahora mismo me encuentro yo aquí en Granada... ...con mi compañera Carmen... ...pero también tenemos otra compañera en Madrid... ...que son las que están colaborando con Medialas Prado... ...y también podemos realizar actividades conjuntas... ...y ya está, aquí tenéis nuestra información... ...para todo lo que queráis... ...y está invitado a uniros al grupo de trabajo... ...también si a alguien le interesa... ...porque siempre cuanto más seamos... ...y más trabajamos mejor. Gracias.